Bienvenidos a Cristo Libera, al Ministerio de Liberación y Sanidad. Jesús, a usted lo trajo aquí a esta página para que usted sea libre y sea libre de ese demonio o enfermedad. Así que, está bien servido. Aquí vamos a hacer esta liberación vía por internet. Aquí está mi información, lo que en un Skype aparece mi correo electrónico para que de esa manera, aunque usted esté en Japón, en Colombia, hacerle por la vía internet hacer la liberación. Así que, ahora bien, usted puede llenar la solitud de liberación. Primer paso, usted llene la solitud de liberación. Esta información, mucha información que le pide a usted ahí para hacerle a usted la liberación. Así que, puede hacerlo. Y recuerden, si elijo libertad, verdaderamente seré libre. Jesús vino libertado a lo cautivo y usted va a ser próximo liberado. Así que, vengan a todos ustedes. Nos vemos pronto. Chao. Gracias. 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 Gracias.